Música Vamos DJ Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado el pari a ciento y pico Dame pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charroso y bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filos Y pa' la gata, aparte miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del pari bacaneo Basileo, pariseo, le perreo, con los ojos Coloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo, si me pego pa' lo oscuro, le meto Sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumato dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproches y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como caché rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas alborotas cuando no vamos a la disco Nos paramos y fumamos y cada vez estoy más arico La mente cabe más loca enrolandome un churromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María Parando siempre en la quina y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos trapos, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 tibos, demoniados, nos prendemos pa' Preguntame si jodemos, le metemos con dos, 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 dos Fuma uno fumando, dos, 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 dos Tomándome un tinto, dos, 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 dos La noche siempre dos, la nota me plos, dos La rica me mató, la base de tonos Tu novio macho quebró y elegante la rompió Cero, porque somos nishi, nishi Acá llueve la mishi, nishi Me alumbro con mi brillo, brillo Ahora sigo esto, pille, pille Yeah, 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 elegante que es lo que es guap Estamos claros, perry, guapu, dj Esto no es nuestra rutina Sesión, eh Tres, 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 tres